Si usted quiere la mejor ubicación y el mejor control en su movilidad, por supuesto tiene que ir a Feel Park. Especialistas en filtros y combustibles Bubble Light con más de 40 años de experiencia en el mundo. Lo que vendría a ser en el arreglo de vehículos, mantenimiento, todo lo que ustedes necesitan para su movilidad. Estamos ubicados en la avenida Vanser entre cuarto y quinto anillo. Los números están en pie de pantalla para que asistan ya, para que sea un verdadero campeón. Solamente con Feel Park, con más de 40 años de trayectoria en el mundo para arreglar todas sus movilidades y todo lo que vendría a ser con el tema de filtros. Filtros de aire, combustibles, igual surtidores que están implementando este nuevo año. Feel Park con más de 40 años de trayectoria en este mundo. Feel Park, el campeón. El año 2022 se caracterizó por ser un año bastante exigente para nosotros. Un año con muchos cambios. Un año en el cual nuestra amada empresa Feel Parks cumplió 40 años en el mercado boliviano. Algo que nos da muchísima satisfacción a todos nosotros y a toda nuestra familia también de Feel Parks. Es por esto que quiero agradecerles por haber estado con nosotros y alentarlos a que en este año 2023 sigamos trabajando juntos y sigamos creciendo juntos a la mano. Muchísimas gracias. Hace 38 años como parte de la familia Feel Park y en todo este tiempo transcurrido siento el compromiso y los valores de la empresa conmigo. Y durante todos estos años me han acompañado en el desenvolvimiento profesional sin descuidar mi equilibrio familiar. Porque trabajamos juntos y en equipo hemos hecho de Feel Park nuestro hogar, compartiendo y creciendo juntos todos estos años y este año 2022 hemos cumplido 40 años de brindar soluciones al sector automotriz en Santa Cruz y Bolivia. Al formar parte de este equipo, cada persona es pieza clave que llevará al objetivo propuesto. En Feel Park nos une la pasión que es la adicción a algo que uno quiere de verdad. Logramos que el equipo entienda que el único lugar donde la palabra éxito viene antes de trabajo es en el diccionario. Desde que estoy en Feel Park lo primero que pude sentir es la calidez que existe en el equipo. Nosotros tenemos muchas tareas para realizar durante el día, pero en medio de estas tareas podemos encontrar tiempo para compartir, para reírnos, para conocernos, más que colegas, como compañeros de trabajo. Estoy cumpliendo un año súper importante como colaborador de Feel Park. Pues justo en este 2022 estoy cumpliendo 25 años en la empresa. Feel Park es una compañía que le aporta a toda la cadena de valor de los proveedores y sobre todo a los consumidores, lo que es comunicación y puntos de venta. Esto me da satisfacción y me siento muy feliz por ser parte de la familia Feel Park. Y damos la bienvenida a este nuevo año 2023 en busca de más éxito, con mucho esfuerzo, siempre sirviendo a nuestro cliente con productos de primera calidad.